Muy bien, de regreso en Yo Soy. Ha cantado José José, luego Michael Jackson y luego ha cantado y ha tocado piano nuestro Elton John en Yo Soy. Ha hablado el señor Ricardo Morandio su opinión. Ahora le toca dar la opinión a la señorita lindísima Mari Carmen Marín. La escuchamos. Muitos colores el día de hoy también. Gracias. Hoy te tocó interpretar y ejecutar un tema muy completo vocal y armónicamente. Esa canción es muy feeling. Para mí tú eres un maestro, pero no sé por qué motivo a la mitad de la canción bajó un poquito. No te me salgas de personaje, hay que tener cuidado en las notas altas y hay que mantener la afinación. Vamos con todo. Muchas gracias Mari Carmen. Fernando Armas. Lo escuchamos. Bueno, en las referencias que nosotros tenemos y otros videos que vemos también con respecto a Elton John se le ve que también él sonríe mientras canta y eso quiere decir que él disfruta la canción. Trata de hacerlo también como para meterte más en el personaje. Y con lo que te dice Ricardo Morand de engrosar la voz, de tener una voz más engolada para que vaya de acuerdo con lo nasal y la voz salga mejor y más parecida a Elton, es que tienes que un poquito de la manzana que nosotros tenemos, tratar de ponerla un poquito para atrás, ¿no? y tratar de decir para que salga más engolada la voz y pueda engrosarse. De esa forma te va a salir un mejor Elton John. Pero felicitaciones por el talento que tienes. Muchísimas gracias señores del jurado. Le pido que por favor tome asiento ingresando a www.yosoy.pe. Usted puede votar por su favorito. Esta noche se eliminan a dos personas. Usted con su voto mediante la web puede salvar alguno de los participantes. Vámonos al backstage donde está Karen Schwartz con el siguiente participante que son los Wachiturros. ¡Adelante! Estamos con los Wachiturros. ¡You know! ¡You know! Oye, me cuentan que han hecho, han revolucionado Lima. Han estado repartiendo volantes en sus colegios. Han estado haciendo actividades para comprarse sus ropitas, sus lentecitos, para parecer solo Wachiturros. ¿Sí o no? Sí, sí, hemos estado repartiendo volantes en los colegios para que nos apoyen en la página y todo. Y bueno, ¿no? Quiero mandar un saludo a la gente que nos está apoyando. ¡Che, como argentino habla! Y bueno, estamos mandando un saludo a toda esa gente que nos está apoyando a nosotros. Y bueno, muchas gracias. ¡Eso, Wachiturros! Suerte y aposición. ¡Éxito! ¡Vayan, vayan, vayan, vayan! ¿Cómo es? Por allá, por allá. Dos, tres, cuatro, cinco. ¡Qué lindos son! Ellos cantarán, stop, stop, hijo, stop, stop. No puedo contigo ver a Wendy y los Wachiturros. Realmente son extremadamente divertidos. Ahora vamos a recordar a los Wachiturros originales. Adelante, por favor. En Yo Soy se presentan los Wachiturros. ¡Bien! Nosotros somos los Wachiturros. ¡You know! Y la palma a la pibes, ¿cómo dice? ¡Ey! Este es Gonzalo. Y los Wachiturros. ¡Eso es! ¡You know! Rompe la playa, Wachiturros, mami. Rompe la playa con los Wachiturros. Rompe la playa, Wachiturros. Mami, rompe, 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 rompe. Rompe el suelo con la batidora. Bailen turro, bailen zorra. Rompe el suelo con la batidora. La batidora, batidora, batidora. Rompe, rompe el suelo con la batidora. ¡Y la palma a la nena! Bailen zorra, rompe el suelo con la batidora. Bailen batidora, batidora, batidora. ¿Qué es lo que tú quieres? Turra Dudo que sos una coqueta, tenés tu novio y no lo respetas Dudo que sos una coqueta, danse la rocha y vos te rechetas Dudo que sos una coqueta, 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 coqueta Dudo que sos una coqueta, tenés tu novio y no lo respetas Dudo que sos una coqueta, danse la rocha y vos te rechetas Yudo que sos una coqueta, 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 coqueta Ey, este es Gonzalo y los guachiturros Stop Y todas las nenas y los churros con la corda arriba dice Ey guachiturros, te pico el rock, rabatito, rabatito, rabatito Mucho flow, bienlo, mucho flow, bienlo, mucho flow, bienlo, mucho, mucho, mucho Todas las nenas Para, 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 para Como dice, los pibes echando la manito ¡Vale, chino! Y el grito de las turras, y el grito de los turros Rompe la playa, guachiturros, mami, rompe la playa Con los guachiturros, rompe la playa, guachiturros, mami, rompe, 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 rompe Rompe, 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 solo con la batidora Bailen turro, bailen zorra, rompe el suelo con la batidora La batidora, 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 batidora Rompe, rompe, solo con la batidora Bailen turro, bailen zorra Rompe, solo con la batidora La batidora, batidora, batidora ¿Qué es lo que tú quieres? Turra Y con la palma de todas las nenas El guachiturros Este es Gonzalo y lo puso mucho flow Bien lo, mucho flow, bien lo, mucho, mucho, mucho flow Vamos a ver quién fue en el flow Si tú le metes como yo Aquí llegaron los turros, los, you know De la Cruz Records Esto pa' que la voz es turros You know, you know, raw Con los guachiturros, la opinión de los jurados Nos vamos a un corte comercial y regresamos aquí en Yo Soy Ya venimos Muy bien, estamos de regreso aquí en Yo Soy Antes de continuar, quisiera agradecer a la clínica El Golf por estar con nosotros Para mayor información, ingresa a www.clinicalgolf.com Clinical Golf, tu salud está más cerca Muchísimas gracias a la clínica El Golf por cualquier problema que tenga usted Los guachiturros pueden ir a la clínica El Golf Usted sabe eso Vamos, vamos, normal Vamos, vamos, normal, dice ¿Tú hablas como argentino todos los días de tu vida o es solamente para representar al personaje? No, nosotros somos todo argentino Muy bien Ahora, ustedes me pidieron que me tire un paso, ¿verdad? A ver, chicos, ¿cómo es el de acá? Es todo lo que puedo hacer Muchísimas gracias, guachiturros Pasamos entonces a la opinión de nuestro jurado, Fernando Armas Lo escuchamos Silencio, por favor Aquí va a hablar el representante de los guachiturros Yo quiero tomarme Yo quiero tomarme unos minutos con la venia de la presidencia del jurado Para Para hacer Un comentario De lo que ha sucedido durante la semana con respecto a los guachiturros Del cual yo me siento responsable De que ellos avancen en el concurso Si bien es cierto, muchachos Ustedes pudieron, pudiendo estar en otras actividades Yo quiero felicitarlos porque ustedes asumieron Una responsabilidad de venir a concursar Con todos los elementos que necesita para este concurso Dedicación Dedicación, disciplina Se pusieron como debe ser el imitador, ¿no? Cortarse el cabello Ver que se parezcan al personaje original Tal vez yo injustamente dejé a otros en el camino ¿No? Y a quien le pido disculpas de repente Pero de las tres personas Había una que se pudo salvar Que cantó menos mal que todos Sin embargo, yo asumí La decisión de salvarlo de ustedes Con el fin de que Den un ejemplo a la juventud Que hoy en día Hoy en día está dedicándose a otras actividades A otras cosas más negativas Yo sé que una semana más Ustedes saben cuáles son sus virtudes Y sus defectos Saben muy bien que esto puede tener sus límites Y a lo mejor hasta hoy pueden estar Pero recuerden esto, chicos Cuando una puerta se cierra Otra se abre Así que sean ustedes adelante Sean ustedes adelante Que hay futuro en la juventud del país Muchísimas gracias, Fernando ¿Todo eso pensaste la semana pasada? ¿Todo eso pensaste? No, no, no Lo que pasa es que, mira, ve Mientras ellos se traban un paso A mí me dijeron Fernando, tírate un balazo Por salvar a los guachitos Y yo no me voy a tirar un balazo Ni nada por el estilo Porque yo creo Un balazo, un balazo Yo creo en la juventud del Perú Y yo quiero decirle a los alcaldes Que hagan concursos de esta naturaleza Para motivar a los muchachos En vez de estar en otras cosas Motivación para la juventud Muchísimas gracias, Fernando Almas Con su lanzamiento a la política Muchísimas gracias, Fernando Mari Carmen Marín Escuchamos su opinión De que hay ganas Hay ganas De que hay ensayo Hay ensayo De que hay coreografía Hay coreografía Chicos, son ustedes muy talentosos Yo les deseo muchísima suerte Porque esta gala Y las que van a venir Van a estar bien duras Así que A seguir preparándose Muy bien, Mari Carmen Muchísimas gracias Ricardo Morán Que estoy un poco preocupado Pero lo veo un tanto serio Adelante con su opinión, por favor Al igual que la semana pasada Quiero dividir mi opinión en dos La primera Quiero hablar del esfuerzo Chicos, ustedes realmente Se esfuerzan muchísimo Trabajan mucho Ensayan mucho Y eso A título personal Como Ricardo Morán Hablando ya fuera de la mesa El jurado Al haber sido profesor de teatro Profesor de actuación Saber el esfuerzo que se requiere Para aparecer en un escenario Yo aprecio mucho eso Y se los digo Aprecio el esfuerzo que ustedes tienen Sin embargo Como jurado El jurado no aprecia el esfuerzo El jurado aprecia el resultado Solamente eso Y nos divorciamos del proceso previo Y tengo que decirles que Sigo teniendo problemas con la dupla Que lleva el liderazgo en esta imitación Me parece que Diego Si bien esta canción Es mayormente hablada Estás en un tono de voz Un poquito más bajo Que el original Y le falta un poquito más De parte melódica Hay un poquito más Que cantar en la canción A pesar de que Buena parte de ella Es solo hablada Creo que tu compañero Está un poquito más allí Pero en general A mí No me parece Que se acerque Ni a los guachiturros Ni que sea una presentación Tan pulida Como la de otros participantes Creo que bailan muy bien Creo que ensamblan En el baile muy bien Creo que tienen mucho carisma Pero por el otro lado Se me cae la presentación En el aspecto vocal Gracias Muchísimas gracias Señores del jurado Muchachos les pido que por favor Tomen asiento Mientras yo tengo algo Muy pero muy